Queda más clara todavía, nueve sprint, nueve últimos metros, si se mantienen las posiciones, repetirá título en el día de hoy. Oscar Cavia, que ya ganó en la edición 2015 con una carrera muy rápida, tan rápida o más como la del día de hoy. Oscar Cavia, que ya ganó. ¡Vamos, ánimo, 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 ánimo! ¡Va, va, va! ¡Que nos respeta la lluvia! ¡Seguimos disfrutando de la mañana de hoy!